Medellín, todos por la vida. En el marco del plan de ordenamiento territorial y del proyecto de ciudad que lidera nuestro alcalde Aníbal, una ciudad para la vida, hemos convocado el concurso público internacional de urbanismo llamado Centro Cívico, que incorpora una inmensa porción del territorio municipal asociado al proyecto Parque del Río, que es el Cerro Notibar, el Cerro Lazo Madera, y el corredor que integra el río a la avenida oriental y la calle 30 con la calle San Juan. Una estructura de cerca de 500 hectáreas de ciudad, una pieza urbana absolutamente estratégica para el futuro de Medellín y esperamos que este 3 de octubre, que se cierran las inscripciones para participar en este concurso, tengamos un número importante de proponentes de todo el mundo que contribuyan a pensar esta ciudad, a formular las apuestas de futuro de Medellín. Medellín, todos por la vida.